Se trata de Cristian Saez Rivalta, quien en 2019 en el Mundial Sub-12 efectuado en China, Taipei, resultó primera base todas estrellas, con un averaje de bateo de 522, fruto de cuatro honrones, dos imparables y 14 carreras impulsadas. Un registro nada despreciable para un bisoño a quien el coronavirus le impidió mostrar sus potencialidades en la categoría 13-14 años. En todo este tiempo de aislamiento en casa, el muchacho no se ha desmotivado y con el apoyo de su padre continúa su preparación física, técnica y táctica. Bueno, diariamente hago planchas, levanto gomas, golpeo la goma, hago suines, corro 30 minutos. Bueno, a mí me ha ayudado mi padre, mi madre. El día de mañana tengo que recordar siempre a mi familia, a mi padre, que son los que siempre han estado conmigo ahí. Ha sido una etapa bastante difícil, pero nosotros como familia nos ha tocado apoyarlo, sobre todo emocionalmente, para que no se desmotive y sea enfocado en su trabajo para que logre sus objetivos finales. Y ya en cuanto al trabajo diario, bueno, hacer mucho trabajo físico para que mantenga una buena forma y cuando llegue de nuevo, se reinice el curso, pueda asimilar bien el plan de preparación que puedan tener sus entrenadores con él. Ya Cristian Sáez Rivalta evidenció que vistiendo las franeras del equipo Cuba, batea. Y aunque es un diamante por pulir sus condiciones físicas y naturales, deben ser elementos a considerar, más si se tiene en cuenta que es un pelotero de futuro. Una perspectiva que no deben perder de vista los avesados de nuestro deporte nacional, tanto en la provincia como en el país. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.